Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, de Centro de Estudios Maite López, y hoy vamos a hablar sobre la aposición. Sí, lo has escuchado bien, no es la oposición, es la aposición, y en concreto de sus dos tipos, explicativa y especificativa. Para ello, vamos a definir primero qué es esto de aposición. Aposición es un sintagma nominal que complementa a otro sintagma nominal. Muy sencillo, yo tengo dos sintagmas nominales y uno está complementando al otro. Entonces tenemos dos tipos de aposición, la que especifica, la especificativa, y la que explica, la explicativa. Y vamos a verlo claro. Por ejemplo, si yo digo mi amigo Juan, Juan y mi amigo son dos sintagmas nominales, mi amigo, uno de ellos, determinante y núcleo, y el otro Juan, que es un nombre propio, que es el núcleo del sintagma nominal. Bueno, pues están en aposición porque me está especificando que de todos mis amigos estoy hablando de mi amigo Juan. Entonces no se trata de cualquier amigo. Importante, ¿cómo voy a reconocer que es una aposición especificativa? Porque no lleva comas, aparece sin comas y va unida al nombre al que complementa. Complementa Juan, está complementando a la palabra amigo. De todos mis amigos te estoy hablando de Juan, mi amigo Juan. Bueno, ahora, vamos a ver esta otra frase que parece un poquito similar. Juan, el mejor amigo de mi infancia. Bueno, pues Juan, el mejor amigo de mi infancia, para empezar veo que lleva una coma. Juan es un sintagma nominal. Y el mejor amigo de mi infancia es otro sintagma nominal en el que amigo es el núcleo, él sería el determinante, bueno, mejor amigo de mi infancia, un sintagma preposicional complemento del nombre amigo, pero todo él en sí es un sintagma nominal. Pues este, el mejor amigo de mi infancia, me está dando una explicación extra, ¿no? De quién es Juan. Juan, ¿quién es? Pues es el mejor amigo de mi infancia. Entonces, fijaros que todo esto hace de aposición con Juan. Y además es una aposición explicativa. ¿Por qué? Es una aclaración adicional que interviene como inciso. Por eso, imaginaros que la frase fuera Juan, el mejor amigo de mi infancia, vino a verme ayer. Anda, pues si es vino ayer a verme o vino a verme ayer, yo podría haber dicho tranquilamente Juan vino a verme ayer, pero estoy incluyendo una explicación, porque si estoy hablando contigo igual no sabes quién es Juan. Pues Juan es el mejor amigo de mi infancia. Juan, el mejor amigo de mi infancia, vino a verme ayer. En este caso, fijaros, muy importante, que va entre comas. Entonces, la explicativa está unida siempre por una coma o incluso por dos. Va entre comas, por tanto. Y es una aclaración adicional que interviene como inciso. Pues ya habéis visto de qué forma más sencilla. Hemos visto que es una aposición. Una aposición es un sintagma nominal que complementa a otro sintagma nominal. Y tiene dos formas. Especificativa sin comas, explicativa con comas. Podríamos quitar esa explicativa y se vería la frase perfectamente. Juan vino a verme ayer. Pues nada, espero que el vídeo te haya ayudado. De ser así, pues regálame un like. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete. Seguramente a mí, bueno, seguramente no. Con toda seguridad a mí me va a hacer mucha ilusión.